¡Hola fantasmitas, fantasmagóricos! Hoy les voy a hablar sobre las trenzas africanas. Yo sé que no las traigo puestas, pero por aquí les voy a estar poniendo los videos de cómo me las puse, de mi experiencia. Bueno, les voy a ir relatando mientras ustedes van viendo los videos. Primero que nada, pues me hice las trenzas precisamente porque estaba harta de que lo tenía corto. Como ven, lo tengo súper cortito, pero en aquel entonces lo tenía como más rapadito. Ahorita ya me creció, miren. Ya me creció un poquito. Obviamente tengo planeado ya dejarlo crecer con mis locuras que me hago. Ya sé que este pedazo pues no va a crecer lo suficiente por todo el maltrato de los colores y ciertas situaciones, ¿no? Pero, obviamente la parte de abajo al estar cubierta pues va a crecer muy bonito. Y sobre todo por los tratamientos y esto. Las hicimos entre mi mamá, mi tía y yo. Y vean qué cantidad de cabello es la que tengo. O sea, realmente es muy poca la cantidad de cabello. Y fueron siete horas. Entonces imagínense, ¿no? En un lugar, en una estética o así, muchas veces no las hacen por el hecho de que, pues, creo que puedes ganar más en un día haciendo cortes que todo un día dedicándoselo a una persona. O sea, siete horas o diez, doce. Muchas veces se tardan más días. Las con mi mamá que tiene todo su cabello. Mi tía se tarda más o menos tres días en hacérselas. Y pregunté y me cobraban ochocientos pesos en una estética para hacerlas. Entonces, pues, las hice yo con el estambre. Ahora les voy a contar que para poder hacerlas, pues, sí es un poco difícil cuando tienes el cabello muy, muy largo. La verdad es que mi cabello es corto, pero fueron algo difíciles por el hecho de que se salen estos pequeños pelitos a los lados. No sé si se llegan a notar en la cámara. El hecho de que esté como disparejo, pues, no deja bien que se pueda trenzar o tejer lo suficientemente bien para que quede perfecto. Y la verdad es que aquí en México no hay muchos lugares donde las hagan como estéticas o así. Y donde las hacen, pues, son muy caras, ya que es prácticamente una pérdida de todo el día. Creo yo que no se veía tan mal porque sí me gustaron mucho cómo quedó y cómo se me veían. Pero en las fotografías. Ahora sí que en persona sí se me veía mucho la calvita. O sea, bueno, mi pelito chiquito, porque aquí no me puse, estaba más pequeño. Ahorita yo creo que sí alcanza. Pero cuando lo tenemos muy, muy pequeño, duele más, como que da mucha comezón. Toda esta parte, de aquí hasta la nuca, es muy sensible. Entonces, lo que más, más aguanta tu cuero cabelludo, peso, es esto. Es esta parte. Entonces, pues, la verdad a mí no me picaba, no me dolía. Mi mamá, por ejemplo, sí tuvo algunos como granitos o le salían, sobre todo en esta parte, todo esto. Como granitos de... Que te está enjalando el cabello todo el tiempo. Y obviamente cuando te las quitas, parece que te quitas la mitad de tu cabello. Porque son todos esos cabellitos que se caen diariamente normal, pero se quedan atrapados en el estambre. Entonces, cuando lo intentas como quitar o sacar, yo la verdad es que me desesperé cuando me las quité y me moché un pedazo de cabello. De hecho, ahí les muestro. Pero sí se llega a notar, ya ven ahora que lo tengo pintado de dos colores. Se llega a notar cómo está como mal cortado. Pero la verdad no me lo quiero cortar ahorita porque no me ha crecido casi nada. Entonces, me gusta el corte que tengo y no me lo quiero arruinar ya. Pero en ese momento sí me quité un poco de cabello. Como ven, de las fotos, de cuando me quité las trenzas ahorita, ya me creció un poco más. Y no quiero como arruinarlo. Entonces, quiero que se regenere un poco antes de cortarlo. Muchas veces me dicen, no, es que te lo tienes que despuntar y así para que crezca más. Pero también dicen que depende de la mano que tenga la persona que te lo corta. Porque muchas veces te lo cortan y tarda muchísimo en crecer. Y hay otras veces que te lo cortan y quién sabe por qué. A la semana, a las dos semanas ya te está creciendo un buen y ya se te ve el corte diferente. Entonces, eso es lo que no quiero, que el corte se me vea diferente. La verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo como lo traigo. Como cóncavo, así. Y me encanta. Entonces, no quiero como arruinar esa parte. Me gusta mucho ahorita el color que traigo y el corte. Entonces, pues, así fue mi experiencia. A mí no me dolió, no me picaron. Pero es por esto que dicen que esta parte es como más fuerte para resistir ya sea el peso o que te esté como jalando el estambre. Pero a mi mamá sí le pasó en esta parte. Yo de esto no les sabría decir porque aquí no me las hice. Pero no lo volvería a hacer. Sería algo que no, no haría. Es muy estresante y frustrante hacerlas. Por el hecho de que, pues, a veces no quedan como tú las quieres. O no se ven como parece que se ven, ¿no? Les voy a mostrar un video en donde estoy bailando en unos 15 años y traigo mis trencitas. Pero me veo súper mala. No me gustó para nada cómo me veo. Entonces, pues, es algo que no haría. Si ustedes lo quieren hacer, les digo que aquí no hay muchas estéticas que lo hagan. En donde yo pregunté. No es directamente en la estética. Es directamente con la chica que lo hace. Ahora sí que como en su día de descanso. Y te cobran 800 pesos por sesión. Dependiendo de cuántos días se tarde contigo. Haciéndote las trenzas. Entonces, sí se me hace algo caro. Pero, pues, lo dejo a su criterio. Muchas gracias por ver a mis fantasmitas. Hasta luego. Ah, no olviden suscribirse. Y les dejo mis redes sociales. Aquí abajo hay más videos. Por si quieren checarlos. O, no sé, cualquier otra cosa que quieran hacer. Nos vemos. Adiós.